Pumas se siente bien sin acaparar reflectores, sin que se mencione que son el líder de la competencia, porque así llegarán sin presión a la liguilla, sin ser marcados como favoritos. Y tampoco les interesó cerrar bocas porque al inicio de la campaña, se decía que los felinos eran víctimas de los problemas porcentuales. Sí, puede ser que sí, no nos alarma ni nos quita el sueño que no se hable de nosotros, o que sí se hable de nosotros, no es lo que queremos. Lo que queríamos al principio era calificar haciendo un buen torneo, ya se hizo ese buen torneo, hay que cerrar todavía un partido complicado e importante y después dar todo para quedar campeón, pero si se habla no nos incomoda, es decir, estamos bien, estamos tranquilos, trabajando siempre y ahora que las cosas van bien no hay por qué cambiar. No nos fijamos en callar bocas, sino en salir de esa parte del descenso, en ponernos lo más arriba posible otra vez, en hacer un buen torneo que se hizo, a lo mejor no esperábamos tantos puntos, pero bienvenidos, y bueno, dejar un poco atrás esa parte y bueno, estar tranquilos con este torneo que también termina, porque falta lo más difícil. El liderato general no les quite el sueño, mantienen los pies en la tierra, no quieren excederse en confianza. Dejar de lado todo eso, me parece que es importante que no le demos bola, como se dice en el fútbol, que no nos quite el sueño, porque es algo que logramos día con día, partido tras partido, y no por haberlo logrado, quiere decir que estemos ya en la final o que tengamos ya el título de campeón, no, me parece que falta mucho y viene lo más complicado. Parece que el exceso de confianza, ese es nuestro principal enemigo, y seguramente lo vamos a trabajar, el hecho de no caer en exceso de confianza, es cerrando filas, estando todos unidos y a lo mejor suena repetitivo, pero es día con día, partido tras partido, fase tras fase, y solamente así se va a poder llegar a la final y poder ser campeón.